La noche es plena de quietud Con su perfume de humedad De la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con él yo fui noche tras noche junto al mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más sin olvidar jamás Aquellas noches junto al mar El sol no queda un record Mis ojos mueren de llorar Y mi alma mueren de esperar Y mi alma mueren de llorar Y mi alma mueren de llorar ¿Por qué se fue? Tú lo dejaste ir Vergas tropical Hazlo volver a mí Y mi alma mueren de llorar Y mi alma mueren de llorar Y mi alma mueren de llorar Traducido por Marie Arias